Un segmento más de En la Libreta de Franco. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De nada más y nada menos que Iván Calderón, o mejor llamado como Iron Boy. Tiene un récord de 35 ganadas, un empate y tres pérdidas. Tiene seis wins por KO. Comenzó 34 y 0 su carrera en la división de 105 libras. Tiene 11 defensas, el cual es un récord. Por igual, en las 108 libras tiene seis defensas con el FBI Title. Fue Sparring Partner de Oscar de la Joya y Shane Mosley. Esos son todos los datos que tenemos el día de hoy sobre Iván Calderón. Los dejo con ustedes. Bueno, gracias, Franco. Y muchas felicidades de Iván Calderón. Tuve la oportunidad de escribirle y felicitarlo por este día en el logro. Otro puertorriqueño más, al igual que... Boricua en el salón de la fama. Miguel Coto, Félix Trinidad, Héctor, Macho Camacho, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Edwin Chapo Rosario, Císter Cobal, Pedro Montaña, José Echegui Torres, Héctor Luis y Carlos Ortiz. Y ahora, Iván Calderón. Lo más que merecido. Iván, por mucho tiempo, como dijo Franco, fue una línea entre las 105 y 108 libras. Prácticamente imbatible en un momento dado. Mira, lo más que me sorprendió fue el 34 y 0 comenzando. Y las derrotas que tuvo contra Giovanni Segura, hermano, el padre de tiempo llegó. Sí. ¿Sabes? Él era un boxeador que dependía mucho de su velocidad y dependía mucho de su defensa y el estilo, este estilo que utilizaba, único, que todo el mundo cuando boxeaba, que no le daban, decían, ¡Olé! La verdad es el estilo técnico. Sí, no, no, él tenía, ¿cómo se llama? Tenía mucha fanaticada con ese estilo que, como decía, no pegaba, pero hacía el trabajo festivo. Jerry, tú sabes que es 34 y 0. Hizo una cantidad de peleas aquí en Puerto Rico que fueron llenos total, Tony. O sea, de estas carteleras que la hacían en el Mario Quijote Morales, entre otros venues, realmente mantuvo un interés de boxeo en una época específicamente. O sea, un periodo de tiempo que la gente disfrutaba del estilo de boxeo. Desde el 91 al 2002, el nombre Iván Carledón se daba mucho en el boxeo. Él representó a Puerto Rico en las Olimpiadas, creo en Sidney, en el 2000. También fue, ganó medalla de bronce, entiendo que en los Panamericanos 99, si no me equivoco. Ha tenido múltiples logros. Si vamos a hablar sobre logros, no vamos a terminar aquí. Mira, 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 mira. Ahí está llegando la vida. Mira, dale un tiro de cámara, Popó. Mira, mira, mira. Pócalo, pócalo, pócalo. Mira, dale, dale, ya se fue. Se fue, qué cobarde, haciendo mucho ruido ahí. Ahorita hasta le llamaron la atención porque estaba gritando ahí. Ah, Wilkie, se cree que está en la casa gritando. Se cree que está en la casa, el tipo de creta en el parque. Para meter control aquí, Wilkie, ¿qué está pasando? Bueno, Erick, vamos, seguimos entonces. Hay un video que me gustaría correrlo, que él prácticamente explica su vida resumida en ese video. Vamos a ver. Y me gustaría que el señor director y que Miguelito... Allá, Sevillano. Está Sevillano. Ah, Sevillano. Ahorita lo saludo. Ahí está, ahí está. Vamos allá. Llegó a nosotros a los Estados Unidos. Conoció ahí mi otro padrastro. Nunca nos dio a nosotros, pero hubo un maltrato hacia mi mamá. Y ahí llegó la etapa a nosotros de sufrimiento, de hogares sustitutos. Yo viví maltrato ahí, no maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológicamente. Cuando yo me meto en el boceo, yo me meto simplemente porque mi hermano quería ir para un gimnasio. Yo ni me interesaba, a mí no me gustaba ni el boceo. Y me dio un día, ay, yo quiero entrenar también. Y me puse los guantes yo y él entró me decía, ¿tú boceabas, tío? No, yo nunca ni me he puesto los guantes. Ah, pero usted mueve bien. Empecé mi carrera a los 17 años que, entre comillas, es tarde para un atleta. Me recuerdo que hice mis primeras dos peleas y perdí mis primeras dos peleas. Este no va a llegar a nada. Una que es un viejo, una que es chiquito y otra que no pega. Ese ya mismo se queda en mitad de camino. Me humillaban. Empecé a creer en mí porque cuando yo empecé a ganar y vean los tornejitos, ganaba uno, perdía uno así, la gente de la gimnasia decía, ese va a ser un buen peleadorcito. Y eso me ayudó porque me creó que ese le voy a callar la boca. A este también, a este también. Para ser poseador tiene que tener corazón y tiene que gustarte. Todo en la vida se puede hacer. No le dejes que la gente le mate el sueño diciendo que estás viejo para esto. Hágalo, lléguelo. Empecé como al de esta tarde, lo logré y ese fue mi éxito. Mira, tengo que darle crédito. El video fue de una promoción de la Universidad National College y saqué el video. Prácticamente resumen, en ese pequeño video resumen su vida y resumen lo que tomó para llegar. Y todavía sigue trabajando en el boxeo, entiendo que trabaja con Kiriatate, entre otros boxeadores, en términos de preparación y demás. Creo que está contratado con el municipio de Guaynabo como parte de ¿verdad? En el gimnasio. Ignacio Lupermintor, creo que. Sí. Y una persona muy respetada. La gente lo admira, lo quiere mucho. No empecé, ¿verdad? Que ya terminó su carrera. No, no. Una de las cosas que me llevó la atención, Jerry, que él dijo, mira, esto sí que es cómico. Él dice, ahora yo tengo que poderme entrenar para llegar al salón de la fama flaquito como si estuviese para poner otra vez. ¿Qué disciplina? Él dice, yo tengo que lucir en mis mejores galas cuando me ponen en el salón de la fama. Nada, bien merecido. Esa es una de las noticias de gran interés para puertorriqueños. Algunos saben, estar en el salón de la fama de cualquier lado, el salón de la fama está de tu pueblo. Es reconocer, ¿verdad? La trayectoria y el trabajo ardo que ha hecho durante toda una carrera. Iván Calderón es uno de los grandes boxeadores que ha tenido el boxeo puertorriqueño y el boxeo internacional y por eso es reconocido en la ciudad de Nueva York. Bueno, vamos a... Felicidades, Iván Calderón. Felicidades. Seguimos aquí con boxeo. Amanda Serrano le dice al...